Con la Asamblea de Jiguaní culminó en la provincia el proceso décimo congreso de la FMC en municipios. Las federadas de la tierra de Manana argumentaron cómo ser las protagonistas para fortalecer desde la base el funcionamiento de la organización femenina. Las delegadas identificaron entre las urgencias el completamiento y capacitación de las dirigentes, sistematizar la vinculación de los cuadros con las directivas, realizar actividades diferenciadas, aprovechar más las potencialidades de las profesionales en la comunidad. El trabajo de prevención, el enfrentamiento a la violencia, a partir de la mayor efectividad en la labor de las trabajadoras sociales y las representantes en los consejos de escuela, fueron otro de los temas que devinó en compromisos. Hacer uso de la igualdad de oportunidades a partir del potencial de mujeres preparadas para acceder a ser delegadas del poder popular, se analizó a partir de continuar trabajando la igualdad desde la familia. Las presentes eligieron el secretariado y comité municipal que conducirá el trabajo en la nueva etapa y también las precandidatas al décimo congreso y propuestas al comité provincial. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.